¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a Prats Pots México. Estamos empezando la ley de este carácter en su casa y estamos empezando apenas la pinche cuarentena, pero creo que ya todo el mundo está como desesperándose estar encerrados. Les habla su buen amigo el patrullero 7-7 Villaverde. Aquí con un poco de mezcal, los esclavos como uno del sector 7G, tenemos que ir a chambear, pero no queda otra, pero de ahí nada más nos reclusa nuestra casa. Por otro lado, aquí están mis compas, el niño lobo de Wall Street, Gustavo, ¿cómo andas por ahí? Señores, ¿todo bien? Todo bien, ya un poco desesperados y apenas empieza, como bien lo dices, a partir de ayer se supone que empieza la cuarentena ya más obligatoria, pero hay unos que ya tenemos más días y nos vamos a volver locos, pero es por nuestro bien, muchachos, ¿no? Así que, a darle. Mientras tengan alcohol, no hay perro. Así es. Aunque no corten el alcohol, Homero no pierde la cabeza. Y por el otro lado, mi buen amigo, el Charly, va, no, este no es Charly Valentino, ¿qué pedo ahí? Animal. Animal, uno de mitad especial. Animal, ¿cómo estás, carnal? ¿Qué dice el animal de la progar? ¿Qué pedo? Pues aquí, imagínense qué tan aburrido está esto, que ya nos pusimos hasta una máscara para tratar de ser distintos. Bien, bien, bien. Para tener mucho frío, güey. Por cierto, también, por cierto, el calor, ¿cómo ha estado fuerte? En estas fechas deberíamos estar en la playa y eso, pero por mi modo, toca estar aquí en el sillón con este calor. Pero ya. Está ayudando, cabrón. Un chingo de calor, un chingo de enfermos. Por eso, por eso te guacancito frío, ayuda, ¿eh? Economía parada, pero bueno, los deportes, puta, bueno, si los deportes ahora sí pararon. También pararon. Te pasa por decirle una vez al niño lobo, oye, carnal, no te preocupes, los deportes nunca pararán, así que podemos apostar siempre. Y madres, güey. Pero bueno, bueno, aquí hay una anécdota también que tengo yo con Villa, que se suponía que para marzo íbamos a ser millonarios, prácticamente. Y se acabó. Se acabó este March Madness. Pero bueno, no dejemos de tirar la taza. Bueno, mira, para el sector, o sea, para cómo está la situación, para cómo está la situación, sí se habían tardado y es correcto. Sin embargo, también, obviamente, esto es un estado de emergencia y cuestiones no comunes, pero pues sí se aprieta el calendario de los demás deportes al recorrer unos Juegos Olímpicos un año, ¿no? Porque al final de cuentas hay mundiales, hay otras copas, hay competencias atléticas, de todo. Sí, mundiales de cada categoría. Ajá, de cada categoría. Entonces, y aparte, bueno, el mundial de fútbol también, o sea, se va apretando. Entonces, por ese lado, por ese lado, está mal, pero tomando el estado de emergencia que está bajo decisión. Y fíjate nada más qué conveniente salió ahora, fíjate nada más qué conveniente salió ahora que el mundial de Qatar vaya a ser en diciembre, güey. Sí, bien que mal, o sea, al principio fue muy criticado, sin embargo, obviamente, nadie sabía que iba a pasar esto. Con toda esta situación, combino que el mundial de Qatar se fuera hasta diciembre. Betito sea Dios. Y bueno, ya hasta Naomi Osaka ya pidió su, nada más también para hacerle al mame, ¿no? Pero diciendo de que, pues, hay que tener calma, pero los Juegos se van a realizar. Estas competencias y todos los deportes, y sobre todo los Juegos Olímpicos se saben organizar chingón, y no hay mejores también organizadores que los japoneses, así que es primer mundo totalmente. Sí, son muy disciplinados. Sí, esos güeyes saben qué pedo con lo que es organizarse, hay que tomar ahí un apunte de este lado de la banda mexa. Pero, por otro lado, pues, está bien que se hagan ahí en verano, va a estar algo apretado, pero, como dice, después de cada tormenta viene viene la calma, y hasta tenemos muchos deportes el próximo verano, verano. Sin embargo, digo, también con todo esto de la situación, creo que, pues, como dices, ¿no? Hay que guardar la calma y todo, y efectivamente vamos a hacer muchos deportes en el próximo verano, cuando él normalmente ese año está muerto. Sí, digo, el muerto va a ser este ahora. Pero muertísimo, cabrón, ¿no era así? No, no, no. Un culpado en lo loco, así de, no mames, más de 10 días sin deporte, ya creo que 15, no mames. No, no, y falta 40. Yo soy de las personas que ama los deportes y todo, sin embargo, o sea, por lo mismo que me dedico a eso, sí llegó un momento que dije, no quiero saber nada del deporte, o sea, los primeros días, en verdad, para mí fue así de, ah, qué bueno que no hay deporte. Qué egoísta eres, cabrón, qué egoísta eres. Ojalá no te estén escuchando en tu chamba. No, 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 pero ahorita, o sea, ahorita, 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 ayer, desde ayer, sí empecé a extrañar un montón, o sea, empecé a ver peleas repetidas, partidos repetidos, porque si ya hace falta, o sea, sí, yo sé que de repente sí es bueno tener un descanso, porque al final de cuentas, deportes hay todo el año, y como decía Villa, los deportes no se paran, pero ahorita sí ya, en verdad, sí lo extraño, sí una pelea, o las noches mágicas de Copa MX, aunque sea. Sí, no, y como decías, digo, los japoneses sí muy organizados, pero se tardaron en anunciar este aplazamiento, porque se iban a tardar 11 días más, pero ya no pudieron con la con la presión social, o sea, fue ya demasiado. Pero, no, no, pero, pero según yo, no depende de ellos, o sea, de los japoneses como tal, sino. Dos G, fue con el presidente y con el COI, güey, o sea, fueron juntos. Por eso. Porque obviamente, al final esto es un, esto es un negocio y toda la edad que ya tiene, es para 2020, ¿no? 2021. Y iban a perder. No, y ya a veces, ¿sabes qué? Yo conozco una persona que iba a ir a los cursos olímpicos, también todas esas personas, o sea, los boletos de avión, no sé si se los vayan a cambiar, este, también tienen ellos también que hacer otra logística, porque al final de cuentas se iban a ir, no sé, a los penajes. Su vida cotidiana, su vida cotidiana, ya tenían planeado, no sé, irse tres semanas, desaparecerse de aquí tres semanas, ahora tienen que posponerle un año y volver a replanear cómo se van a desaparecer tres semanas, o si es, los que se vayan a ir. Sí, porque las aerolíneas, por ejemplo, aquí en México, pues te cambian los vuelos que ya tenías programados estos días, pero no en cuatro meses, o sea, no sabemos qué va a pasar con eso. Sí, es verdad, cabrón. Pero bueno, pues ya se decidió para 2021, esperamos, esperamos ya pasar todo este desmadre, porque sí, sí hace falta ya estar, pues que pase este pedo, ¿no? Sí, por otro lado. Pero si lo vas a odiar, porque, espérame, porque para terminar vas a tener en el verano del 2021, Copa América, Copa de Eurocopa, Juegos Olímpicos. Mira, como que tengan la Liga MX, van a aciertar que Liga MX. Y Liga MX, claro. Ahorita me perdones, pero sí te gustaría ver aunque sea un pueblita bravos. Hasta el colibrí es de Claudinho, güey, te lo echarías. Ah, colibrí es claro, pero nada más, pinche bravos ni madres, güey. Aunque ese es un mejor equipo para ustedes, pero bueno. Hablando de Panball, pues, bueno, una triste noticia esta semana. Una víctima más del coronavirus, bueno, no es cierto, no fue víctima ya. Fue víctima ya de... El carnal se crea también, Matis Salén. Y a pinche, porque ya hace 103 años que el gran Nacho Tereyes... Ya, ya estaba viviendo ahora sí. Déjenle, déjenlo, hombre. Pero bueno, pues, háblanos de él, mi querido niño Lobo, tú que lo tienes ahí en un altar, creo que está por atrás tu San Nacho. Bueno, ese es cuadro de mi familia, pero sí. Este, se está jugando a que mi máquina fuera campeona otra vez, pero ya no pudo estirar más la liga, ya. 103 años, este, fue demasiado, pero vaya que fue una leyenda. Así es, un técnico revolucionario totalmente. Hizo campeón en un equipo que se llama Martín. Arriba Marte. Según yo, antes era más o menos bueno. Sin embargo, Nacho Tereyes hasta la fecha tiene el récord de más campeonatos conseguidos como director técnico. Así es. En las Copas del Mundo fue el primero que sacó el primer punto con la selección. Fue el primero que ganó un partido en un mundial con la selección. O sea, sí era un instituto. Pero también algo que pocos dicen, también era medio marrollero. O sea, tenía esa picardía, ahora le dicen, pero de repente los árbitros se volteaban y él aventaba balones para que pararan el partido. O sea, también tenía esa paz, pero sí, o sea, su carrera nadie se la va a quitar y pues una institución, una leyenda de fútbol. Pero con ese estilo, ese estilo a mí, digo, en la cancha de fútbol para mí vale tanto como el sudamericano. Sí, digo, tallando la herida del corazón cruzazulino. Si hubiera estado Nacho Tereyes en esa final contra el América, güey, hace algo, pero no empata. Sí, sí, entonces, creo que también, te digo que sí era un personaje que le hacía bien al fútbol mexicano. Y, bueno, obviamente, muy longevo, ¿no? O sea, duró muchos años. Pero hasta la fecha le seguían yendo a pedir a veces su opinión de la selección, del mismo cruzazul. Trabajaban todavía para cruzazul, sí. Nunca dejó de estar en la nómina de cruzazul. Él, lo que pasó, duró tanto como entrenador porque se le tenía muy joven. Se le tronan a la rodilla y en sus tiempos, pues no había cómo operar del ligamento cruzado anterior para que volvieras a los seis meses. Entonces se retira y desde los treinta y pico de años se vuelve técnico. Y por eso dura tanto. Pero durar tanto no quiere decir que seas bueno. Él duró tanto porque era bueno. Sí, sí, eso por más, sobre todo por... Sobre todo por su trayectoria como técnico también, ¿no? De ahí afuera pegó la cruzazuleada. Con ese carnal, el espíritu de ese güey ya no existiría tal cruzazuleada. Y también estuvo en Toluca, ¿no? Toluca, Marte, Zacatepec. Viento, Zacatepec. Y los hizo campeones en Zacatepec. O sea, no mames. Nunca sabía que Zacatepec había sido campeón y ese carnal. Más que el Atlas. De hecho, a ver si ahora que se acabe esto... A ver si nos vamos a... Por allá, Zacatepec está bonito. Y si lo quedamos con el Coruco Díaz. Sí, yo ahí... Con este calor estás, pero vamos. No, ahorita estaba a treinta y tres. Llegaron a estar a cuarenta y tres el martes, creo, ahí. Pero, pues, una ruerquita. Pero, bueno, los deportes son lo que nos incumben. Luego platicamos nuestros planes. Luego te vas a Zacatepec. Bueno, primero hay que... Hay que parar en la cuarentena. Ya podamos salir. Pero, bueno... Terminamos hablando de Zacatepec. Vamos a crear un buen pueblito, güey. En paz es que ante Don Nacho Trelles. Y... Obviamente, un lugar común que voy a decir. Pues, como él, no va a haber otro, ¿no? O sea, difícil que se repita. Tan solo que rompan su récord de más campeonato. Un hombre adelantado. El que está más cerca es el Tuca, pero dudo mucho que lo pueda hacer. Y no es mexicano. Aparte. Aparte. Así es. Y bueno, por otro lado, siguiendo el tema, otra vez, del coronavirus, pues, bueno, ha habido varios deportistas donde nos quedan con los más cruzados. Si están, al menos, yo pienso que sí, pues, están dando lo suyo. Y que, bueno, con la millonada que gana todos sus cabrones, están dando, apoyando a buenas causas, ya sea con Cristiano Ronaldo, que donó cinco millones de dólares hacia la medicina de Portugal, para que realizaran las investigaciones sobre el coronavirus. Así como todo de la Juventus, que no van a pagar su nómina para que vaya a favor de los trabajadores de la Juve. Igual de Onés Néstor también, igual está donó. Pacquiao, Pacquiao también, donó en su país, no sé cuántas, no recuerdo tal número, de cuántas pruebas para el coronavirus, o sea. Tienen que hacerlo, desde tu minera, lo tienen que hacer. A ellos que tienen, digo, no lo tienen que hacer, o sea, no es que sea obligación, pero qué bueno, más bien que lo hacen, que donan algo del dinero, de todo el dinero que ganan, que dicen, ok, yo pongo mi partecita para mi país, para mi gente. Sí, o sea, como obligación moral, la tomo yo, de decir, ¿saben qué? Son privilegiados, Truebreeze dona cinco millones. El niño lobo creo que se frició. Adiós, lobos. Que se sintió, ¿verdad? Millones de gente que no lo va a hacer, pero ellos se tienen, o digamos, que ser buenos deportistas, por ser mejores personas. No, 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 no. Pero sí, decían que tienen obligación moral, obligación moral la tienen, y pasan a ser mejores personas que deportistas. Sí, mejor, y es como debe ser, al menos actuar así cada quien su parte, y entonces, así que lo más importante, que cada quien haga su parte. Mi perro ya le dio el coronavirus, anda siendo muy culero. Sí, cuídalo, ¿eh? Este, bueno, amigos, cada quien... Hasta acá se escuchó, güey. No sé, aunque esté donando un millón si lo tienen, sino simplemente con que nos quedemos en nuestras casas, por favor. Ya dejen de ir a las pedas, y aunque hagan una reunión, no hagan reuniones, nada, ni siquiera con su familia, ni siquiera con sus padres, ni nada. Creo que aquí, como el animal de acá abajo, que es, le pasa adelante y va a las despedidas de frontera. No, amigos, no. Esto no es broma, realmente, sí, cuídense. Si cada quien hace su parte, y sobre todo, hablan de México, si hacemos nuestra parte, no vamos a sufrir como Italia, España, Estados Unidos, de los cuales ya no pueden, el sector salud ya no sabe qué hacer, ya que no puede controlar la pandemia. Y eso que es primer mundo, nosotros sí nos iríamos al hoyo. Así es, nosotros con el puro mezcal, vaporrú. No, pero ¿sabes qué? La ventaja que tenemos aquí, o sea... ¿Cuál es la ventaja que tenemos aquí? Que la población no es tan vieja, o sea... No, no, en verdad, o sea, eso sí es en serio que... Pero es mucho más la población aquí que en Italia. Sí, pero yo creo que somos menos propensos a morirnos, o sea, no que... No sé, sino amor, porque la población es más joven, yo pienso, sin ser especialista, ni mucho menos. Sí, claro, nos toca hacer lo nuestro, no salir, de verdad, no salir más necesitario. Una persona vaya súper solamente, que sea una vez a la semana, sabemos que hay gente que tiene que hacerlo, porque si no, no come, ¿no? Estamos en ese sentido nosotros, pero evitar lo más que se pueda, porque tarde o temprano va a llegar la orden, ya la orden, ya no la petición, de que todos nos quedemos. Entonces, pues ahorita tratar de hacerlo nuestro y que esto no sea tan rudo, porque parece que viene lo peor. No, sí, todavía falta, lo peor, de hecho, al final de cuentas, todavía no alcanzamos el tope máximo de la enfermedad, entonces todavía falta, y ya después de que pase eso, ya iremos de bajadita, pero mientras, pues a cuidarnos. Y eso tiene que ver con el MVP, el MVP de la semana, Vicky. Así es, de los MVPs, bueno, de esta parte, los MVPs, pues a todos los médicos, hospitales, todos los que están rifando el físico a diario. En especial mi mamá. Ahí sí, en especial mi mamá. Un ejemplo a la mamá de nuestro buen amigo, escute animal. Es un ejemplo de MVP. Es más, tú debes seguir su ejemplo, cabrón, y todavía te vale más todas tus despedidas. Pero bueno, toda esa gente son los más valiosos de esta semana, y obviamente van a ser por un largo tiempo, y como lo ha hecho también toda su vida, que siempre están ahí al día, al día, siempre que cuando es el físico, con todas las personas, apoyando lo más que se puedan, así sin descanso están ellos, y es un gran aplauso para ellos, y los estamos apoyando. ¿Y los MVP, los que no merecen? Pues bueno, los MVP, obviamente hay gente que sigue de necia, se siguen viendo de pedotes, y bueno, también tenemos a los buenos políticos, como mi buen amigo, que amigo, bueno, ese güey que chinga su madre, el pinche Barbosa, Barbosa, en el cual... El gobernó precioso. El gobernó precioso, en el cual le valió madres. Bueno, este carnal... El güey está bien feo. El nene consentido... Se parece a ti, escutea, no digas nada, güey. Sí, sí, sí. Yo de la escutea, el nene consentido, el cual... No, vean... Dicen que esta enfermedad nada más le va a pasar a los ricos, a los que tienen lana. Los pobres somos inmunes, dice. Nosotros los pobres, así como él, así como él, simplemente a ellos no nos va a pasar nada, somos inmunes al coronavirus, al niño, hay que preocuparse. Gente como ellas, o como también el buen, este... Allá en Nuevo León también pasó lo mismo, que hicieron su boda como de reyes. Lobo. Lobo. Bueno, ya se volvió a preciar el... Lobo. El lobo... El lobo descocano. Ahí estoy, ahí estoy. El internet descocano está fallando hoy también. Ah, hoy falla el internet descocano, güey. Ah, pues como debe ser, ahora sí ya volvemos a la realidad. No, 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 falla de todos lados. Este, estaba diciendo que Samuel García, güey, se va y se casa por el civil y por la iglesia. Cuando fue el primero en decir que no iba a salir, que López Obrador apestaba por sus medidas, que es la verdad, pero el güey va y se casa dos veces hasta cerrando la catedral de Monterrey. Ay, mi alma. ¿Qué hacemos con estos políticos? ¿Qué se puede hacer? No sé. Pero si no ponemos el ejemplo tampoco la ciudadanía, pues menos. Pero bueno, así es. Pero nosotros, nosotros como Fatsports ponemos el ejemplo, estamos utilizando una plataforma para conectarnos, mostrar que podemos reunirnos utilizando la tecnología. No muestres tu humanidad, por favor. Cámara, me retiro. Otro que llama de gato, hoy traigo calzoncillos. Al menos trae calzoncillos, cabrón, por favor. El pick, ya saca el pick del día. Los picks, por eso, le vamos a hacer más. Tenemos el gran juego, aún así los deportes, las apuestas no terminan. Y para eso tenemos el buen juego de Real Madrid. Exacto, Real Madrid de la Liga Nicaragüente contra el gran equipo de las balsas. Sí, apresta ese pinche juego, pero bueno, vamos con el Real Madrid. Viene enrachado, van de visitantes, y vamos a jugar el Real Madrid y empate para un jugoso menos 140 que da el Real Madrid. Aprovechen, todavía métanse ahí a la Liga. Creo que juegan, parece que me parece el miércoles, jueves. Sí, todavía hay. Todavía hay, así que aprovechen, amigos, la Liga Nicaragüense que no sé por qué esos carnales siguen jugando. Como nos fue la semana pasada, ganamos, ganamos la semana pasada. Dígamos enrachados, amigos, háganos caso, háganos caso a nuestros picks. Estudiamos, estudiamos toda la Liga Nicaragüense, Bielorrusia, hasta viajamos a Bielorrusia para ver quién está lesionado o quién, ¿no? Esas dos ligas son las que nos siguen. No viajes. Nos siguen dando de comer esas dos ligas, muchachos. No, no, pero tenemos los contactos en Rusia, güey, por eso, ahí los mandamos. Allá tenemos. Exactamente, al tenis de mesa igual, ahí se mete ahí un rusa, a ver cómo van los resultados que son de todo el día de la TT Cup. Papá. Y bueno, amigos, pues ya es todo por hoy. Espero que nos sigan, síganos en YouTube, Twitter, Facebook. o suscríbanse. Suscríbanse, caray, ya íncate, fansas, para que suscríbanse. Suscríbanse, suscríbanse, por favor. Suscríbanse, síganos, amigos, seguiremos dando consejos, mejores películas, ¿no? Que la del carnal este de la celda número 7, el apartamento 857, ¿cómo era? Ah, no, la celda número 7. ¿512? Sí, nos veremos mejores películas, mejores picks esta semana, ahora que ya tenemos tiempo de sobra, excepto a los que seguimos yendo al sector 7G, pero siguen los amigos, no dejen de convivir, pasen la venta y por favor, no salgan de sus casas, por favor. Vamos a ver en México, que en México no se haga una tragedia, ya tenemos muchas, amigos, por favor, una más, una raya más del tigre, no, ya no, en esta época y sin economía, no. ¿Ok? Así que gracias amigos, Animal, Niño Lobo, pasen a los amigos, adiós muchachos, pasen muy bien, mientras hay alcohol. ¿Qué te voy a ponerse, está cayendo? Si me veo así Yo me enamoro de mí Hola, soy Goku No, ya está ¿Por qué vía qué? Está tan fresco Porque todavía no está crudo, güey No mames Yo hago ejercicio, papá Bueno, ¿cuándo fui a correr? El viernes Ay, hijo de tu puta Acuérdate que es cuarentena, güey Venga tu madre, güey Solo, cabrón Solo no te pasa nada Solo como pendejo, no pasa nada Bueno, y el perro, pero Me parece bueno contagia Es bueno contagia Cámara Entonces, pues ya voy a comenzar, ¿va? ¿Ya? Va Va Iniciando grabación Fratsport, capítulo 10 Acción Gracias por ver el video.